Hey que tal androides como estan? Bienvenidos otra vez aqui a su canal en esta ocasión como muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo en los comentarios hoy te traigo un nuevo metodo con el cual vamos a poder instalar todas nuestras aplicaciones directamente en la tarjeta SD este metodo no requiere de permisos especiales ni de ser usuario root vamos a ocupar la aplicación apk editor la puedes descargar ahí abajo en la descripción una vez en la aplicación vamos a elegir la segunda opción que dice seleccionar un apk instalado después de esto vamos a buscar la aplicación que tengamos instalada y que queramos mover a la tarjeta SD en mi caso voy a probar con la aplicación de retro music la vamos a seleccionar y después de estas 4 opciones vamos a elegir la que dice edición rápida una vez en este apartado vamos a seleccionar donde dice ubicación de instalación y de igual manera nos van a aparecer 4 opciones vamos a elegir la ultima que dice preferible almacenamiento externo y por ultimo vamos a seleccionar el botón de guardar de inmediato comenzaría a procesarse nuestra aplicación aquí puede demorar dependiendo el tamaño de la misma por ejemplo si tu aplicación pesa de 50 megas hacia arriba puede demorar de 5 minutos a 10 minutos pero si tu aplicación es menos pesada puede tardar de 1 minuto a 2 minutos así que aquí dependerá del tamaño de tu aplicación muy bien una vez que esta finalice nos dejaría en este otro apartado lo primero que vamos a hacer será darle en el botón de desinstalar para eliminar la aplicación ya instalada y cuando ya haya quedado desinstalada ya podemos instalar esta nueva aplicación me gustaría mostrarte que si fue instalada en la tarjeta SD pero desafortunadamente en mi versión de Android 7.0 esto ya no es posible así que pruébalo si quieres deshacerte de aplicaciones de la memoria interna y pasarlas a la externa pues utiliza este método 100% funcional y hasta aquí termina el video del día de hoy si quieres salir en el próximo video de saludos ya sabes deja tu comentario ahí abajito y en el próximo video ahí estarás siendo saludado por el Android HD nos vemos androides hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!